Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube, porque las rodajas de limón en las bebidas son peligrosas para la salud. En las bebidas alcohólicas y no alcohólicas en bares y restaurantes a menudo se agregan rodajas de limón. Resulta que son una fuente de microorganismos que pueden causar enfermedades infecciosas. Los especialistas tomaron hisopos con rodajas de limón en bebidas en 21 restaurantes. El estudio mostró que el crecimiento de microorganismos se observó en el 70% de las muestras. En general, los investigadores encontraron 25 tipos diferentes de microorganismos. Todos ellos pueden provocar enfermedades infecciosas, aunque los científicos no esperan probabilidades. Los investigadores dicen, los trabajadores de los restaurantes y bares tocan el limón, lo cortan, colocan las piezas en un recipiente, una taza o un vaso, y después de un tiempo las toman y las ponen en una bebida. Entonces, los microorganismos caen fácilmente sobre las rodajas de un limón. Y el alcohol en las bebidas no siempre es lo suficientemente fuerte como para destruirlos. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.